Hola amigos de YouTube, en el video de hoy vamos a tocar una canción muy conocida llamada La cumbia del marcianito, puede que me equivoque pero ya saben que yo me pongo nervioso frente a la cámara así que espero y no me equivoque porque yo me pongo nervioso así que vamos, uno, dos, tres un poco nervioso ya saben que yo me pongo nervioso frente a la cámara ahí acaba, la voy a intentar sin equivocación no voy a pensar que estoy grabando después de yo me pongo nervioso me pongo nervioso me pongo nervioso esta vez ya no me equivoque puede que en otro video cuando acabe de aprenderme completa la canción de Piratas del Caribe puede que, bueno ahí todavía, ahí ya me sé más de la canción de Piratas del Caribe pero pues ahorita no también la tengo también me estoy aprendiendo la de Juego de Tronos me pongo nervioso me pongo nervioso deportado me pongo nervioso me pongo ancho ¿no te pongo a ver? Bien amigos, hasta ahí el video. Gracias por verlo. Espero que se suscriban y den like. Nos vemos en el próximo video. Esta es mi guitarra, tengo otras. Adiós.